En fin, algunos toques que pasaron en Chincha, que de repente, unas pinceladas, que a ustedes les gustaría... La voz que dijo, nada, muchachos, no pasen de esta radio y punto. Nadie se pasó, ningún policía tuvo que acercarse a hablar a los periodistas, y ningún cuarto hombre, que en esta oportunidad, el cuarto hombre trabajó muy bien en el partido en Chincha, se me escapó el hombre. Pero lo felicitamos, a la coreja, ese señor tiene que seguir trabajando, ese tipo de gente. Nunca se metió con nadie porque nadie le dio que trabajar. Jorge Torrealba, correcto. Gracias, Javier Márquez, hasta director periodístico hace este... ¿Vos bien? Nuestro director de Estrella. Hice el calentamiento... ¿Qué es mi hermano de Casos Leyes? ¿Acá está Alianza? Previamente, ¿no? Salió ciclista, ahí lo están batiendo, creo, a Martín Sánchez. Y Alianza salió con camioneta blanca. Ahí va paseándose el pabellón nacional, ¿no? También con banderitas, todos salieron con unas banderitas peruanas, ¿no? Al terreno de juego. Pusieron la marca para los paracaídas, creo que el viento sopló muy fuerte porque nunca cayeron. Habrán caído por paracas. Se arrepintieron, dijeron, no. El telarraya, mantarraya. Pasaron dos avionetas por encima del Estadio Mickey, pero ya... La madre, caían cayentas. Sí, así. Las condiciones no estaban dadas. No estaban dadas, no. Así que ese número no se realizó. Ahí está la gente de visita, Alianza, en este caso. Raro con uniforme blanco, ¿no? Raro con uniforme blanco, pero el local era ciclista. Y al fin y al cabo, ese equipo... Más antiguo. Más antiguo, ¿eh? Es el decano del equipo. Es el decano. Entonces, por mayoría de edad, se le da la prioridad a lo de mayoría de edad. Don Arrique. Bueno, un gran triunfo de Alianza porque fue muy difícil. Frente a este ciclista que le resultó un enconado rival. Tuvo que realizar una maniobra individual y muy importante en este triunfo para decidir el contel. Esta es la Blockbuster. Elilde Armada. El pueblo inespente. Opa, el pueblo inespente. El grupo inespente. El pueblo inespente. ."Ogaerto en el Perón, el Perón." ¡E", ¡Gracias! 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 En sector defensivo y en general del partido, el libero Raúl Mejías, que hoy día jugó por primera vez en esa posición en el ciclista Lima, ya lo había hecho ahí cuando jugaba el León de Guadalupe. Hoy día debutó como libero en ciclista Lima y estuvo magnífico. Este es el gol anulado de Marquiño, el gol polémico, el gol en que se dijo que había una posición adelantada pasiva de Gualdir Sainz. Va a salir justamente el centro de Darío Muchotrillo. Fíjense que cuando sale el centro, el juez de línea, casi inmediato, va a levantar su banderín. Él en ese momento quizá no ve si la pelota va a llegar donde Gualdir o no. Él simplemente lo ve a Gualdir adelantado, levante el banderín. Obviamente la pelota no va a llegar donde Gualdir si no llegas más allá, bastante más allá, a posición de Marquiño que sale muy bien de atrás. La publicidad ha venido pelo Mundo de Monokay. Arribución de Calviżeis. La publicidad leican a la Galhurie. No guardaron que se aparte. Pues Jairo, ¿no? Sí, pues Jairo lo pisa de melo, no cobran esa falta, nos pareció algo increíble. Aquí Darío Muchotrigo, si el gol de Marquinha había hecho un golazo, ese también nos gustó. Se quedó Gasteaburú, se quedó lamentablemente para ciclista Lima, Carlos Gasteaburú en esa jugada. Darío Muchotrigo se lo lleva en velocidad, luego con habilidad se saca a Raúl Mejía y coloca la pelota al fondo de la portería a Rafael Quezada para poner el 1 a 0 y el único gol del partido. Ya parece entonces algo había cambiado en el coteco. Alianza Lima apelaba bien al contragolpe, ya no caía en la posición adelantada, que había caído bastantes veces, incluso algunas injustas, algunas no fueron en posición adelantada, en muchos casos se equivocaron los jueces en línea, algunas sí. Hay que reconocer que algunas sí, Gualdir... El Gasteaburú, el 1 a 0 y el 5, Luis García. El Gasteaburú, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!